Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Bien señores, pasamos a la pregunta de hoy. ¿Cómo explica usted la conducta de esa doctora, Nancy Birito, en donde un recluso la secuestró en el Centro de Corrección y Rehabilitación Dajabón? ¿Usted se refiere a la retención de esa doctora, Birito, que elabora en el dispensario de salud de ese centro, que el pasado sábado un interno la tomó como rehén, mientras era asistido por la misma doctora y pidió la presencia de la prensa? Señores, vamos a ver paso por paso lo acontecido y observemos con atención el comportamiento de la doctora Birito. Es lo que más me importa. No, yo lo quiero en el momento en donde... Exacto ahí. Yo quiero... El análisis es con la doctora, no con Jefferson, el agresor. Ese comportamiento que ha llamado tanto la atención de la doctora Birito. Es lo que me importa. El comportamiento de esa doctora, Señores, lo vamos a ver mientras se desarrolla la crisis. Miren, lo primero es, en una crisis hay un evento precipitante, que es el momento crítico, violento o de agresión. La doctora Birito es tomada como rehén y el interno Jefferson mantiene unas tijeras en su cuello. Mirenlo ahí. Entonces, ¿qué hace la doctora en un momento tan tenso como este? Mírenla. Se mantiene tranquila y hasta esboza una sonrisa. La pueden ver quizás antes, cuando ella, antes de ponerse la mascarilla. Ella esboza esa sonrisa antes de colocarse la mascarilla. Entonces, ahí ya tenemos eso, lo que se llama un evento precipitante. Eso lo precipitó. Fíjense que cuando él toma las tijeras, se la pone en el cuello. Miren, vayan a ver. Ella mantiene una sonrisa, está tranquila. Miren, ok, ahí la tiene. Fíjense, ahí no hay un signo de preocupación alguno, para nada. Entonces, miren, la coloca, miren cómo se ríe. Tranquila. Son unas tijeras, miren, que la tiene ahí. Bueno, hay una respuesta desorganizada. Esta etapa es de gran tensión emocional. Hay mucha confusión, paralización, no se sabe qué hacer o cómo va a responder el agresor. Aquí la doctora también muestra su temple. Al colocarse, cuando ella se coloca tranquilamente su mascarilla, él se la busca y ella se la coloca sin ningún inconveniente. Creo que también tiene ese momento un poquito antes, ¿verdad? No se aprecia sensación de debilidad, ahogo, confusión en ella. Está tranquila, en cierto modo. ¿Verdad? Bueno, señores, estamos frente a una crisis, verdadera crisis, en donde su vida corre peligro. No es que está completamente relajada, pero mantiene su frialdad. Está la etapa de las emociones y pensamientos. Es habitual observar a rehenes que en esta situación se van en gritos desesperados, pierden el control de sus emociones. Pero, ¿qué hace la doctora? En ese momento más crítico, la doctora Brito le dirige a Jefferson una pregunta tipo anclaje, así le llamamos, una pregunta anclaje, para llevarlo al terreno de la confianza y la protección. Ella le dice, ¿quién es tu mamá? Ella gira así, póngamelo antes, porque ese momento no me importa tanto. ¿Quién es tu mamá? Y él le dice, usted. Le responde el atacante, ¿verdad? Entonces la doctora solo dice, ya, ya. Aquí sella la garantía de que no le hará daño, ya. Apeló a una palabra de interacción habitual entre ellos. Probablemente él, cuando asistía al, o era curado de alguna u otra herida, pues mantenía con ella ese tipo de relación y le decía mamá, probablemente. Entonces ella aprovecha en ese momento el término mamá. ¿Quién es tu mamá? Usted, ya, dice ella. Hay una etapa de la estabilización en donde todo comienza a calmarse y recuperar el control de las emociones, pensamientos y comportamientos. Observa cómo la doctora les razona y acompaña este razonamiento abriendo sus manos. Incluso llega un momento en que le abre sus manos, le hace así. Que le está pidiendo simplemente protección. Yo soy tu mamá. Yo te he curado. Entonces, pero con la frialdad que lo hace, ¿eh? Cierre de la crisis. Vemos cómo en esta etapa Jefferson abraza con su brazo izquierdo a la doctora y mantiene el arma en su espalda. Ahí no, porque ahí es el momento más crítico de la agresión. Ya yo expliqué ese momento. Es después que ya todo se está calmando, ¿verdad? Y simplemente él le tira el brazo. Mírenlo ahí. Le tira el brazo. Pónganla. A eso él. Miren. La está abrazando. El arma está lejana. Y él incluso hasta la esconde después. El arma, ¿no? Miren, miren. Ahí es el momento cuando le pone la mascarilla y todo eso. Ahí la abraza. Ahí está en una actitud amenazante. Pero llega un punto en donde ella simplemente está ahí. Y le razona. Le abre los brazos. ¿No? Tiene un dominio perfecto. Claro. Es natural que esto suceda en personas que están... Miren cómo lo observa. Se gira. Lo observa. Como dicen, ¿qué tú estás haciendo, Jefferson? ¿Eh? ¿Eh? Entonces ella mantiene siempre esa frialdad. Eso es muy importante. A partir de este momento, pues la crisis llega a su final. Casi tres horas de tensión y negociaciones sin lesionados. Y el sometimiento del recluso por secuestro. Y por supuesto, el ejemplo de una doctora, la doctora Brito, en pleno dominio y contención emocional. Lo cual permitió condiciones favorables para evitar, por supuesto, un trágico desenlace. ¿Eh? Felicitaciones para la doctora Nancy Brito por mantener esa conducta, ese comportamiento tan estable, tan equilibrado, que es lo que debe hacer todo profesional. ¿Qué es lo que se hace todo el proceso? ¿Qué es lo que se hace todo el proceso? ¿Qué es lo que se hace todo el proceso? ¿Qué es lo que se hace todo el proceso? ¿Qué es lo que se hace todo el proceso? ¿Qué es lo que se hace todo el proceso? Gracias.